Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, lunes 19 de febrero, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en Belisario Domínguez, 1200 en la Colonia Reforma, ya saben, el teléfono del estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, de acuerdo a cualquier duda que tengan al tema del día de hoy, en redes sociales nos pueden seguir en MVM Televisión Oaxaca, también en Médicos de Cabecera en el Facebook, en el cual vamos a estar resolviendo cualquier duda que tengan ustedes referente al tema del día de hoy. Pues amigos, estamos dando inicio, pasemos a la consulta del día. ¡Suscríbete al canal! Las situaciones en el cual nos sugieren energéticos, nos sugieren ciertos quemadores de grasa que lejos de beneficiarnos nos van a generar un problema mayor. Hace un tiempo sucedió unas situaciones allí en un gimnasio en donde desgraciadamente una persona por complicaciones falleció, precisamente por ese tipo de descuidos. El día de hoy está con nosotros un fisioterapeuta especialista en patologías, ¿qué es esto? Personas con diabetes, hipertensión, problemas en todo el organismo de manera sistémica, en el cual si le sumamos a ejercicio también nos puede generar un problema. Dante Sánchez Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros, fisioterapeuta. ¿Qué tal, Michelle? Buenos días, gracias por invitarme aquí a tu programa. Pues efectivamente yo creo que la cuestión del deseo de querer bajar rápido de peso o verse un poquito mejor con respecto al físico, pues a veces nos lleva tajantemente a tomar algunas opciones que no siempre es la mejor manera o ignoramos cuáles son los efectos colaterales que puede tener en la salud. En este caso, pues ya bien lo decías, a lo mejor las bebidas energéticas, algún tipo de quemador, que regularmente tienen algún tipo de sustancia que pues altera nuestro cuerpo y si a esto le sumamos que la persona que los consume pues tiene ya algún predisponente, pues es muy proclive a que tenga una lesión, a que tenga una falla orgánica o por qué no también la muerte, ¿no? Sí, desgraciadamente a veces no ponemos interés en ese tipo de situaciones, que salimos o llevamos una niñez sin ejercicio, una adolescencia sin ejercicio, en una etapa donde ya estamos en oficina como tal, ahora sí existe el recurso, pretendemos entrar a hacer ejercicio, pero también en los espacios no hay un especialista que puede ir guiando a una persona que viene de ser sedentario y no hacer nada como tal, que entra al ejercicio. No es lo mismo una persona que desde niño venga generando algo de ejercicio y desgraciadamente va a poder generar un problema mayor a las personas que están tomando este ejercicio. En este caso, tú hablabas, eres especialista en patologías. ¿Qué tipo de patologías son las que comúnmente te encuentras y qué lesiones se genera por el tipo de ejercicio? Bien, bueno, mi especialidad es en entrenamiento adaptado a patologías, va enfocada a la cuestión esta de dosificar entrenamiento, a patologías como Alzheimer, Parkinson, obesidad, hipertensión, algunas cuestiones de incremento de colesterol, triglicéridos dentro de la sangre, drogodependencias, etc. Básicamente lo que nosotros hacemos con la persona es hacer una evaluación, primeramente de la postura, para saber si hay un riesgo, ¿no? En donde ellos pues tienen alguna articulación, pues a lo mejor de manera congénita ya desviada, ¿no? Del eje normal, por decirlo así. O también, bueno, considerar si tiene alguna afección cardíaca, alguna afección pulmonar, etc. Y en base a esto nosotros dosificamos el ejercicio. Así es porque desgraciadamente hacer ejercicio no es, como podemos decir, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, ponemos en funcionamiento nuestro organismo y si no prevenimos en el sentido de que alguna cuestión de cardiopatías que podemos tener y nos ponemos a hacer ejercicio, nos va a generar un problema mayor o algún problema en pierna, algún golpe, también nos puede llevar a un desgarre y también lo vamos dejando, ¿no? Creo que el ser en cierta edad de nuestra vida, de la juventud como tal, un golpe no es lo mismo a una edad mayor, de 45, 40 años y lo vamos dejando pasar. Y cuando ya llegamos con ustedes, es una lesión ya más crónica que también para ustedes no es difícil como tal, pero sí lleva más tiempo el generar ese tipo de, quitar esas lesiones. Así es. Regularmente aquí en México, en nuestro país, pues existe el tercer nivel que es de especialidades, sobre todo la rehabilitación, caso que, bueno, no existe tan de manera muy frecuente, a lo mejor en países como Cuba que gasta más en la cuestión de la prevención. Sin embargo, bueno, aunado a esto, también las personas que quieren o desean bajar de peso ya rápido, todos los kilos que subieron en diciembre, enero, pues lógicamente lo deben de llevar con un buen preparador físico, porque pues obviamente les han encargado de decirte, oye, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos ejercicios. Hay gente que dice, no, pues yo voy a correr, pero si tiene sobrepeso, puede desgastar su rodilla, su columna, y bueno, eso puede tener algunas, pues como tal, consecuencias muy, 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 pues malas, ¿no? Para el futuro, ya que pues a lo mejor no van a poder hacer su ejercicio, les va a estar doliendo siempre, o van a estar generando siempre esa lesión. No obstante, por ejemplo, como bien decías, la preparación que nosotros podamos llegar a tener como niños, como adultos inclusive, de calentar, estirar, de saber cómo se comportan los tejidos, si traigo algo que me puede predisponer a alguna lesión o a poner en riesgo mi vida, pues también es importante, y pues por eso estamos el día de hoy aquí compartiendo un poquito de esta información. Así es ser la invitación a todas las personas, creo que la mayoría que entra en un gimnasio como tal, es un ejercicio anaeróbico, perdón, pues sale de la oficina, aquí enfrente de la televisora tenemos un gimnasio, sale de la oficina, llega al gimnasio, se cambia de ropa, y a veces el calentamiento que llevan, el estiramiento previo a empezar a subirse a los aparatos no es el adecuado. Y pronto vamos a empezar con un problema mayor, ¿por qué? Porque también salimos de ahí y no nos cuidamos como tal para mantener ese calor que el mismo cuerpo lleva. Creo que antes de hacer un ejercicio hay que visitar a un médico general como tal, a ver cómo estamos dentro de nuestro organismo y a ustedes de alguna manera, en un momento dado que empecemos a sentir, o tú qué recomiendas, empezar a sentir alguna molestia ir con ustedes o antes ir con ustedes para de alguna manera checar cómo estoy, ¿no? Bien, pues lo ideal es obviamente prevenir las lesiones, porque tú sabes que es más rápido y menos costoso en este caso cuando uno las previene. Entonces regularmente recomendamos que puedan ser antes. Si ya están dentro del gimnasio, bueno, pues pueden ir todavía para que nosotros chequemos su postura, porque en virtud de esto se van a desencadenar muchos problemas, ¿no? Cómo está la espalda, cómo están los hombros, cómo están las caderas, las rodillas, etc., si tienes sobrepeso. Y también pues lo que se llevan son los tips, ¿no? Oye, mira, calienta, oye, mira, estira, oye, aplícate calor, aplícate frío, ¿por qué frío, por qué calor? Una de las cosas que ya bien mencionabas en este caso es el calentamiento y el estiramiento. Por ejemplo, nosotros, nuestros cuerpos, nuestros tejidos funcionan más o menos como una especie de plastilina, a excepción de los huesos. Entonces esa plastilina, si tú la agarras en frío y la doblas, se puede romper. Eso funciona también así con los ligamentos, tendones, músculos. En el caso, por ejemplo, de una plastilina que ya está caliente y la doblas, pues da de sí, ¿no? No se rompe y regresa a su estado original. Entonces yo creo que es muy importante que todas las personas que vayan al gimnasio calienten con un mínimo de 10 a 20 minutos, independientemente si ya caminaron o si, porque no es lo mismo. Cuando personas piensan que llegan y después de correr, pues ya, pero no. En realidad se tiene que hacer un calentamiento específico por deporte, un estiramiento específico por deporte antes y después. Y no obstante, también planificar bien el entrenamiento, porque se da que las personas que quieren bajar de peso rápido entrenan de más. Entonces no le dan tiempo a su cuerpo a recuperarse una lesión fisiológica que crea el cuerpo a través del entrenamiento y rotura de fibras que posteriormente se reparan. Entonces no le da tiempo, pues obviamente de reparar a su cuerpo y pues obviamente cae en una lesión, ¿no? Entonces eso recomendamos de primera mano. Sí, desgraciadamente la mayoría de las personas saben que un aproxeno, un ibuprofeno, de alguna manera después de cualquier pequeña lesión vas, te lo tomas. Y desgraciadamente lo que va a hacer es enmascarar un cuadro más drástico. Así es. Que va, es desgraciadamente en el ambiente deportivo, más en el amateur, sucede continuamente, ¿no? Salimos de la oficina, vamos a jugar a X hora y llegamos barridos, ¿no? El calentamiento no existe, simplemente vamos, jugamos y al rato vienen las consecuencias, ¿no? El mismo tobillo no soporta un pequeño golpe. Si tuviéramos, como tú lo comentabas, ese ejemplo de la plastilina, si tuviéramos un calentamiento previo, ese golpe no sería tan drástico. Así es. Como tal, para poder soportarnos ese tipo de situaciones. Hacer la invitación a nuestro público, que primero hay que calentar y visitar siempre a un especialista, es lo mejor, hablabas de la prevención. Países como Cuba, es cierto, hablar de gastar más efectivo en prevención, creo que es gastar menos en prevención que lo que puede generar cualquier tipo de lesión. Ustedes tienen aparatos muy caros, como es el ultrasonido, ¿no? Para poder dar ese tipo de terapia. Ya, lógico, si hacemos prevención, las lesiones serían menos en el caso con ustedes, ¿no? Así es. Como bien mencionabas, Michelle, hablamos, por ejemplo, de los aines, ¿no? Los antiinflamatorios, el medicamento. En realidad es muy, muy frecuente su uso en el ámbito deportivo, pero en realidad yo no lo recomiendo porque pasan dos cosas. Número uno, en el ámbito deportivo ocultan o enmascaran los dolores. No lo quitan, o sea, quitan el dolor y el dolor es un síntoma. El dolor, pues, al final de cuentas se puede quitar con corriente eléctrica una pastilla, etc. Sin embargo, lo que hay que atacar es el origen del problema, porque si no, constantemente vas a ir estando tomando tus antiinflamatorios. Y eso también produce, pues, sangrado, produce gastritis, produce acidez, etc. Y, pues, al paso del tiempo, a mayor cantidad, pues, es lo que tienes que estar tomando para que te haga efecto, ¿no? Y número dos, pues, realmente hablemos de la prevención. Siempre es importante que todas las personas, pues, acudan a un fisioterapeuta, a un médico general y que obviamente se puedan, este, atender y pedir asesoría, ¿no? Ese tema para mí es muy importante, creo que para muchos, porque hacemos ejercicio no de buena forma en el sentido de calentar. Hacer el llamado a todos allá, ahí en casa, a los que nos siguen en cualquier lugar donde estén, que eso de utilizar medicamentos por prescripción misma no es lo mejor. Vamos a ir a un corte, de un momento regresamos para seguir tocando este tema tan importante que es evitar lesiones al hacer ejercicio. Volvemos.